En el cumpleaños de Tunja, en cabeza del doctor Alejandro Fúneme, la Secretaría de Tránsito, la Secretaría de Control Interno Disciplinario, Secretaría Jurídica y la Oficina del CISBEN, quisimos hacerle un regalo al barrio Baracaldo, que se ubica en la zona oriente de la ciudad de Tunja. Una huerta urbana con plantas medicinales, especias y aromáticas, mobiliario para el parque y la reconstrucción de su capilla con techos nuevos y una estructura sólida. 350 habitantes tendrán un lugar más cercano a las familias en estos 481 años de Tunja. Buenas tardes, para agradecerle al señor alcalde este regalo que nos hace los 481 años de la fundación de Tunja. Qué bueno que nos haya tenido en cuenta porque estábamos como muy abandonados. Él sabe el problema de este barrio y este regalo para nosotros nos enaltece. Tunja, la capital que nos une.